Juli, contanos qué es lo que vamos a comenzar a hacer el día de hoy. No podemos salir de nuestras casas, no somos expertos en coctelería, pero algo podemos aprender a hacer, ¿no?, en este periodo, en estas semanas que tendremos por delante en cada una de nuestras casas y hogares. Exactamente, mira, lo que te preparé para hoy es una serie de tres bebidas base que las podés encontrar en cualquier supermercado y que podés hacer un montón, podés hacer muchísimo, vamos a hablar, si querés, también de precios y qué podemos hacer con eso como para que cada uno desde su casa lo anote para la listita del súper y con toda esta info se vaya y sean unos ricos tragos ahora que empezamos el fin de semana desde casa, ¿no? Además, justo, mejor posible. imposible. Así que mirá, la idea más o menos de lo que armamos son dos opciones, algo con alcohol, algo sin alcohol, y te voy a invitar, si es que te animás a preparar algo conmigo, así vemos que realmente se puede aprender por Instagram. Se puede aprender por Instagram. Yo acá tengo todos los elementos que me dijiste que eran necesarios para poder hacer un trago, ¿cómo se llama el que vamos a arrancar acá? Vamos a hacer un orange coffee, lo llamo yo, un café naranja, que sería como un trago sin alcohol, que va a ser a base de café, algo refrescante, sabroso, ideal como para esos días que te ves calor, que estuvo haciendo mucho calor. Entonces, por ahí, si quiero tomar algo que me quiero sacar la sed, sería esto, por ejemplo. ¿Te parece? ¿Qué querés que empecemos? ¿Querés que empece contando yo un poquito los productos que tenemos? ¿Querés que empecemos haciendo algo? Decime vos. Es todo suyo, por donde vos quieras, por donde vos quieras. Yo acá me dijiste que necesitaba una naranja, algo de café, hielo, soda, ¿y qué más? Soda y un endulzante, que puede ser o azúcar o puede ser algún endulzante, lo que vos quieras. Hay gente que se quiere cuidar y que no quiere consumir azúcar. Con endulzante también se puede, así que para los que están en el modo feed, viste que con todo esto estás como buscando el equilibrio entre qué como y qué tomo, así que por ese lado lo voy a contrarrestar. Lo voy a contrarrestar bien. Bueno, mirá, vamos a empezar con los clientes. Te voy a presentar el vaso que va a ser protagonista seguramente que en todas las casas, que es el vaso de trago largo, ¿no? Cada uno tendrá el formato que mejor se le adecue. Vos, por ejemplo, tenés un vaso hermoso que se llama Bombé, que es como, viste, la copa de champán, pero sin el tallo. Ese vaso también es el otro que podemos utilizar, que podemos encontrar en nuestra casa. Todos los cócteles que vamos a hacer ahí, tragos, se llaman tragos largos o tragos directos por el método que tienen. El método es básicamente, meto todos los ingredientes adentro del vaso, le pongo mucho y lo revuelvo un poquito y listo. Es la simplicidad máxima. Y son todos los tragos que nosotros conocemos de decirte el ferné con coca, que vamos a hablar un poco de eso también. El shindoni, que es el que está en moda. Tenemos el campari clásico, el vodka con naranja, en fin, un montón de opciones. Así que un poco va a ir por ahí la charla de lo que te voy a contar que se puede hacer en casa con ingredientes que la gente tiene habitualmente. Y con las herramientas que la gente tiene igualmente. Y vamos a jugar un poquito con él. Además, ante la imposibilidad que tenemos en estos momentos de poder salir, viene muy bien estos aprendizajes con los elementos por los que habitualmente contamos en cada uno de nuestros hogares. Y mucho amor, dice el libro por ahí, tal cual, tal cual, es lo que se necesita en estos momentos. Y mucho amor, que es el secreto además, ¿no? De cada uno de los trabajos que vamos a preparar. Obvio, viste que es el ingrediente que tiene el famoso guiso de la abuela, esa comida tan particular que le da ese sabor que es plana, es el amor que le ponemos. Es el ingrediente más importante. Pero bueno, para empezar, vamos a hacer un paseo por el supermercado. ¿Te parece? Así, bueno, ¿qué empezar hoy? ¿Y qué puedo llevar? ¿Qué puedo tomar hoy? Bueno, ya presentamos a la bebé, sería actual de la coctelería, en las casas de Paraná, eso es shindoni. Entonces, obviamente que lo que vamos a necesitar es una botella de gin. De paso tiramos chivo, ¿viste? El gin. ¿Qué vamos a hacer con esto? El gin que se recomienda, o que yo recomiendo usar particularmente, es esta marca. ¿Por qué? Porque es una botella que en relación precio-calidad es excelente. Sale 400 pesos, sale 400 pesos la botella, y con esto tenés para tirar muchísimo. Y qué decir, bueno, ¿qué hago? Me compro una botellita de gin, sigo caminando, me puedo comprar una guatónica, me puedo comprar una sodita, lo que tengo en casa. ¿Para cuántos tragos aproximadamente nos va a servir la botella de gin tónica? ¿Cómo, perdón? ¿Para cuántos tragos aproximadamente nos va a servir la botella que recién nos mostraste? Aproximadamente 15 gin tónicos. Bien. Para que uno se quede la diferencia, ¿no? Entonces, si vos prorrateas eso, fíjate que no te va a ser muy costoso el cóctel. Entonces, ¿qué va? A necesitar una botella de gin, que ya la mostramos, una botella de agua tónica, ¿no? O dos. Vamos para tener, viste, que hay que equiparse, aprovechemos y salgamos una sola vez, hacemos bien las compras y después no tenemos que volver a salir. Entonces vamos a vernos por ahí. Dos bolichitas de agua tónica, una botella de gin. ¿Qué voy a hacer con eso? Voy a agarrar mi vaso de trago largo, ¿no? Lo voy a llenar. Siempre acá, acá viene el gran secreto de la coctelería. ¿Cómo te dirás? ¿Cuál es la complejidad, la técnica, el conocimiento? No. Es más simple que eso. El vaso lleno de hielo. El vaso no lleno hasta acá, sino explotado, que no rebalse. Y te voy a explicar por qué. Lo primero es que nosotros cuando vamos a hacer un trago necesitamos que esté frío, y sobre todo que no haya dilución. Si yo le pongo poco hielo, lo que voy a hacer es que el cóctel nunca alcance la temperatura que yo deseo, pero que además me va a pasar que como tengo poco hielo voy a tener mucha más superficie de contacto entre el líquido y el hielo. Por ende, se me va a derretir todo más rápido. Entonces, primer tip y punto más importante, si te tengo que decir cuál es la posta de todos los tragos, siempre hasta arriba del hielo, explotado, que no entre un hielo más. Y a partir de ahí, yo voy a empezar a preparar. Entonces, con esos dos ingredientes yo voy a hacer el gin tonic. Ese sería como el primer producto que yo te presento, el gin. Por otro lado, vamos a suponer que seguimos en el carrito del súper, y voy a pasar a otro conocido que es el Campari. Otra bebida conocida, muchos y muchos de estos también, que supo ser también una bebida que se consumió mucho hace unos años atrás, que fue furor, con el Campari con naranja. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con esto? Me compro una botella de Campari, y acá puedo elegir. Yo, acordate que en mi changuito ya tengo gin y tengo agua tónica, ¿no? Y una soda también. Ajá. Entonces, me sumo una botella de Campari, y a ese Campari lo voy a tomar con la misma agua tónica por la que voy a hacer el gin tonic. Y me hago un Campari tonic, que es un cóctel que está muy bueno, y que cambia un poquito de lo que es el Campari con naranja para que no sea tan dulce. Del tradicional que siempre conocemos, el habitual es que está de moda, como vos decís hace algunas temporadas. Exactamente. Entonces, yo, si no quiero tomar algo tan fuerte, porque el gin, al ser un destilado, tiene un 40% de alcohol, quiero bajar un poquito más, me bajo el Campari y le pongo tónica, y voy a tener un cóctel mucho más suave, un aperitivo. También sabemos que lo podemos combinar con naranja. Así que por ahí ya tenemos otras alternativas. Entonces, seguimos con el changuito, y acá viene, esta es como la Mierta Legrand de la coctelería, porque esto es como lo de nuestros abuelos, tradicionalmente italianos, que es el vermú. ¿No? El vermú, el clásico vermú con soda, ¿viste? De los abuelos italianos, que en muchas casas argentinas se consume un montón, y que siempre hay una botellita por ahí. Totalmente. Entonces, sí. En tu caso, vos estás, que tenemos nuestro changuito de supermercado, no tenés vermú en tu casa, te cargamos una botellita de esta, que vas a ser muy feliz. Y te digo cuál tipo, el tipo de rozo, como dice la etiqueta. Bien. ¿Por qué? Esta bebida tiene un 15% de graduación alcohólica, o sea, es súper suave, súper, so, ideal como para, si venimos bajando, empezamos por un gin, allá arriba. Sí, va claro. Punto medio al Campari, y bajamos un peldaño más, hacia la escala sin alcohol, y nos quedamos en el vermú. El vermú lo que tiene, que es un vino macerado, es decir, un vino que tiene además de su esencia mínica, tiene también frutas, botánicos, hierbas y especias, que le dan esa complejidad a la misma. Y que nuestros abuelos, obviamente, si lo consumen, y hoy en día, también está empezando a entrar de moda. Entonces, ya con todo esto que yo te acabo de presentar, vos me decís, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué tengo? ¿Cómo cierro esto? Me voy a la verdulería, paso por ahí, y me compro variedades de cítricos. Me puedo comprar naranja, por ejemplo, como lo que yo tengo acá, me puedo comprar pomelo, puedo comprar limón, lima, muy bien, vos también tenés naranja, bárbaro. Entonces, con todas esas variedades, ah, limón también, ya está, bueno, viste, tenemos cosas que los argentinos solemos tener en nuestra casa, son los cítricos, ¿no? Algo que abunda mucho. Las bebidas que venís mencionando, son también muy fáciles de conseguir, en cada uno, en locales, tanto en la ciudad de Paraná, como en Santa Fe, no hay inconveniente en este sentido, con las bebidas que has presentado hasta el momento. Para nada, al contrario, todo esto lo podés comprar en cualquier supermercado, sin importar nada, y son todos productos reaccesibles. Como te digo, si hablamos de precio, vamos a tener, el jean, 400 pesos aproximadamente, el Campari, 300 pesos aproximadamente, y el Bermudo, 200. O sea que seguimos bajando, seguimos bajando siempre la escala. ¿Cuál es el mejor de cada uno? El que más a vos más te guste. ¿Por qué? Porque acá lo importante, no es lo que me guste a mí, o mi opinión, sino lo que te gusta a vos, porque sos vos la que lo vas a tomar. Entonces, como para cerrar un poquito la provista del super, nuestro changuito se llenó de, una botella de gin, una botella de Campari, una botella de Bermudo, compramos soda, compramos agua tónica, también, compramos cítricos, varios, y con toda esa provista, vamos a poder pasar el fin de semana, a mucha variedad de cócteles, ¿no? Y con eso, vamos a irnos a nuestras casas. Y eso es como para decirte una compra, una provista, la canasta familiar, de coctelería del fin de semana. Para pasar la cuarentena, para pasar la cuarentena también, un poquito mejor, y además aprendiendo, que es que está buenísimo, porque cuando se termine la cuarentena, y hagamos la invitación correspondiente a nuestros amigos, que volvamos a recibir a los familiares, y demás, es tan bueno que se nos con un buen trabajo, menos que aprendí en cuarentena. Es una buena opción también para tener en cuenta, claro, totalmente. Están llegando algunas consultas, están llegando algunas consultas, ¿por qué dices? ¿Algún trago? ¿Algún trago? Para hacer con el famoso gordo valvo. Ajá. El gordo valvo, para los que no saben, es un vino, viña del valvo, que se usa mucho también, se toma mucho, pero también se usa mucho en cocina. Es muy rico. Y ahora que me pedí un trago con eso, y generalmente, yo voy a cosas que a los argentinos les gustan mucho, el vino con coca, por ejemplo, algunos de ese acrilegio, es como ponerle hielo. A mí particularmente, como dije hoy, si a uno te gusta, bienvenido sea. No vamos a entrar, como te digo, en qué es lo que me gusta a mí, o ponernos técnicos, y mucho menos ahora, en tiempos de cuarentena. Así que si querés cortarlo el vino, porque no te gusta solo, alguna gaseosa, ya sea coca, ya sea espanta, a él se vino puntualmente, le queda bárbaro. Le recorre, lo memoramos la doble. Mirá vos. No tenía ese dato, está bueno, está bueno. Vayan dejando sus consultas, ya vamos, por supuesto, haciendo, y estamos interactuando con los seguidores de ATP Santa Fe, vamos a continuar por algunos minutos más con Julián Esquivel, aprendiendo a hacer algunos trabajos con los que tenemos en nuestra casa. Así que si quieren, dejando consultas, por supuesto, van comentando, y ya se las voy transmitiendo también para nuestro invitado de ATP en este mediodía de viernes en donde la estamos pasando más que bien, está llovinando, no hay nada para hacer en nuestras casas, así que claramente aprender algo de coctelería siempre viene bien. Sí. Hola, ¿cómo? Hola, ¿cómo? Hola, ¿qué me recomendarías para esta cuarentena con Bermud? Dice, me dijeron algo como negrino, ¿puede ser? Ahí va, ahí va, hola, querido, qué placer saludarte, Agus, un gran amigo que me ha dado la coctelería y me está tirando un pie, así que gracias por el pie. Ahora volviendo con nuestros productos que compramos, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Entonces, ya más o menos tuvimos viendo distintos tipos de perfiles según el gusto de cada uno. Uno de los gustos que nosotros acabamos de tocar fue la grabación alcohólica, ¿viste? decimos que estamos invirtiendo algo. Exacto. Ahora lo que podemos hacer es no solamente agarrar una de estas bebidas y combinarlas con soda, con agua tónica, sino que también las vamos a poder combinar entre sí. Y de esa manera también vamos a poder crear cuatro tipos de cócteles distintos. Eso está buenísimo. ¿Por qué? Porque hay que reutilizar todo. Entonces, vamos a empezar partiendo del vermú. Entonces, yo agarro el vermú y lo puedo combinar y puedo hacer muchos aperitivos con ello. Para la gente que no sabe, el aperitivo son todas aquellas bebidas o comidas que nosotros consumimos para preparar el cuerpo para la ingesta de un alimento un poco más pesado. Sería como, viste, la entrada, un poquito más va por ahí. Entonces, si yo quiero hacer un cóctel aperitivo con baja grabación alcohólica como para empezar, voy a agarrar el vermú, voy a agarrar el Campari y entre estos dos puedo hacer un cóctel que se denomina Milano Torino. Mito, conocido. Son estas mezclas de estos dos servidos en un vaso de whisky con hielo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Ahora te voy a mostrar cuál es el que voy a hacer. Yo que es del americano, pero ¿cómo voy a hacer? Voy a agarrar el vaso de whisky y lo voy a llenar de hielo. El vaso de whisky lo tenemos para aquí. Siempre hasta arriba. ¿Hasta arriba? ¿Hasta arriba? Hasta arriba. Y lo que voy a hacer es buscarme algo para medir. ¿Qué puedo usar yo que si quiero medir porque no tengo ni idea cuánto le tengo que poner? y estas son cosas que la gente suele tener en sus casas. El famoso vasito de tequila. Ajá. Viste que de algún día siempre te quedaba alguno. Sí, totalmente. No porque uno toma tequila, sino que por ahí porque te regalan los amigos. uno, uno. Bien, pero es verdad que siempre hay por lo menos uno hay en casa. Y si no hay porque puede ser que justo sean obstépticos y no tengan pueden usar una tacita de café como esta que es el famoso pocillo de espresso que también sirve como medidor. Entonces, con estas dos herramientas yo puedo hacer una medición perfecta. y si vamos a suponer que en el peor de los casos no tengo porque no hay no sé no tengo eso una cuchara para tomar la sopa siempre hay así que también voy a usar la cuchara sopera para medir. Bien. Ahora bien. Voy a buscar hielo y voy a hacer el primer cóctel. Dame un segundito voy a estar en frisa. Por favor, por favor. Estamos con Julián Quibé. Hoy estamos aprendiendo algo de coctelería para hacer en nuestras casas ya que estamos transitar este periodo de cuarentena que además muy probablemente se prorrobe por algunas semanas más. Esto todavía está en discusión por parte del gobierno nacional. Nosotros desde este lugar decidimos entretenernos un poco en este mediodía de viernes a través de las redes sociales de ATT y además aprender un poco más acerca de coctelería en esta oportunidad. Quiero dejarles la invitación también para las próximas horas para la una de la tarde concretamente en donde vamos a estar con una excelente artista de la ciudad de Paraná ella es la Bobril en realidad Sofía Jopé con quien vamos a estar charlando y por supuesto compartiendo muy pero muy buena música y todas sus canciones. ¿La conoces gracias a Sofía Jopé? Juli. Sí, 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 le ha sido mucho tanta, muy bonito. Es un placer escucharla así que los invito también a que se queden. Yo me voy a quedar obviamente a escucharla porque siempre es un placer. Perfecto. Bueno, Pau, te cuento. Estábamos hablando de alternativas y yo voy a hacer un cóctel en vivo ahora para que la gente lo pueda replicar en sus casas. ¿No? Entonces tenemos dos tipos de vaso, ¿no? Tenemos el vaso tradicional que todos tenemos en la casa y un vaso de whisky. Son estos dos los que siempre solemos encontrar. Dijimos que si yo lleno este vaso de hielo y le agrego campari y solo vermú con eso voy a tener un cóctel que se llama mito aperitivo ideal como para arrancar que es un poquito medio fuerte tal vez para algunos paladares. Ahora, quiero algo más suave porque quiero arrancar quiero arrancar muy despacio. ¿Con qué voy a arrancar? Del mito yo salto al americano. El americano es el cóctel que voy a preparar acá y para el cual primero como les decía hoy voy a necesitar agregar hielo. ¿Cuánto de hielo? La idea de la cama es ser trabajar siempre con las manos limpias y higienizadas. Yo me pongo un poco de alcohol porque es la idea, ¿no? Siempre las manos limpias así que si no tenés una pinza de alcohol mejor hecho, perdón. Si no tenés una pinza de hielo podés usar las manos tranquilamente siempre y cuando estén a tono no para la cocina. Yo particularmente me gusta trabajar con pinzas así que le voy a agregar al vaso muchos cubos de hielo. consejo para tener hielo siempre ¿qué es lo que puedo hacer? Me toco unas cubeteras y todos los días me tengo que tomar el trabajo de agarrar y llenarlas. Entonces las lleno, las vacío en una bolsa y voy repitiendo el proceso. Entonces de esta manera en cuarentena tengo un lindo stock de hielo. que no lo voy a decir buenísimo. Siempre buenísimo. Pero además para los cumpleaños para los cumpleaños digo para las fiestas y demás también puede servir un montón esta técnica ¿no? Tener esa esa dinámica diaria de ir recuperando el hielo que vamos utilizando también. Siempre lo vas metiendo en alguna bolsita tipo la bolsita así lo vas poniendo ahí llenás el pister de eso y cuando quieras te sacás una bolsita y ya tenés ahí como por tantas. Bien hasta acá entonces tengo el vaso fíjate lleno de hielo no me entra un hielo más esa es la idea este es el gran secreto para todos los tragos ya sea el buen Fernet el Gin Tonic o en este caso el americano que es el que vamos a preparar. Ok ya tengo el hielo en el vaso ahora lo que voy a hacer es buscar mi medidor acá dijimos que para medir voy a utilizar un chupito de tequila o una tacita de café entonces yo voy a utilizar dos ingredientes acá voy a empezar con el Campari con mi vermú rojo entonces voy a agarrar el pocillo de café y le voy a poner tres cuartos del pocillo fíjate fíjate tres cuartos que es la medida que son 45 mililitros en este caso ahí va bien vuelvo lo sirvo y acá dependiendo de si yo lo quiero más amargo o lo quiero más puro es las proporciones que yo voy a manejar bien yo en este caso lo voy a tomar un poquito más dulce así que le voy a poner un poquito más de vermú que de Campari entonces ¿qué voy a tomar ahora? un millón de tequila ese que me regalaron lo voy a limpiar y lo voy a servir hasta arriba y voy a completar también 45 mililitros de esa manera lo que voy a hacer lo que voy a hacer ahora es fijate cómo me queda casi lleno el vaso casi lleno claro y las dos proporciones fueron iguales ¿no? iguales iguales exactamente voy a agregar un hielo más siempre hielo nunca hay hielo el ABC de la contelería es ese esto es lo más importante ¿y qué voy a hacer ahora? voy a agarrar la soda que compré y voy a servir hasta arriba bien completamos entonces el trago largo con algo de soda con un chorrito de soda y acá lo más importante si yo estuviera en el bar voy a utilizar voy a utilizar esta cucharita la cuchara de bar pero como la gente no debe exacto como la gente no tiene esto en sus casas yo voy a adecuar a la situación y con la cuchara sopera que tengo lo que voy a hacer a ver si se debe ir acá sí es levemente ir integrando entrando y sacando la cuchara entonces de esta manera yo voy haciendo que todo mi cóctel se vaya integrando ¿no? bien suavecito no necesito hacerlo enérgicamente yo que suavecito sutil le doy hasta que se me integre siempre como golpeando el hielo entonces de esta manera voy haciendo que el cóctel se vaya integrando ok ahora lo más importante ya tengo el cóctel listo ¿no? pero yo quiero ya está tan simple como eso pero ¿qué voy a hacer ahora? sí lo más importante que es decorarlo porque todo entra por los ojos ya sabemos cómo es esto hasta la vida misma entonces quiero una buena presentación porque estoy haciendo un agasaje entonces ¿qué voy a hacer? voy a tomar una naranja ¿no? y tengo dos opciones o puedo irme por la rodaja tradicional de naranja pero si yo quiero utilizarla en vez de en vez de decir no la quiero no quiero gastar una rodaja para hacerme un cóctel quiero guardar la naranja para después ¿qué puedo utilizar? acá vamos a utilizar la piel de la naranja es decir la cáscara que esta va a ser nuestra decoración perfecto ¿cómo voy a hacer para secar la piel? si yo estuviera en un bar usaría esto que es como un pelapapas con esto hay que cortar un twist entonces por ejemplo lo que haría cualquier persona que tenga un pelapapas en su casa directamente le extrae la piel y con esa piel perfuma nosotros ¿pero qué decimos perfumar? es agarrar la cáscara y fíjate si se ve en contraste con mi remera como salen unas gotitas que son los aceites del cítrico yo estoy haciendo esto sobre el cóctel entonces de esta manera yo lo perfumo esto es lo que haría cualquiera en su casa en un bar mejor dicho ¿no? cualquier bar ahora ¿qué vamos a hacer nosotros desde casa? ¿cuál es la opción? la otra opción voy a agarrar y me voy a buscar una tablita la naranja y voy a agarrar con un cuchillo voy a cortar bien voy a mover esto un segundo así se me ve bien ahí va voy a agarrar y voy a pasar el cuchillo fíjate bien en el borde y voy a ir como dibujando la circunferencia de la naranja entonces yo de esta manera ya tengo acá bien sobre la cámara bien sobre la cárcala fíjate que me quedó parte blanca y acá tengo mi twist o mi decoración entonces yo con esto ¿qué voy a hacer? voy a agarrar mi coltel y lo voy a poner por encima y de esta manera tengo mi americano listo fíjate como me queda una genialidad super top con una presentación increíble además pero muy fácil muy fácil de poder realizar con proporciones iguales a los primeros ¿sí? 47 30 mililitros cada uno podemos hacerlo 30 30 mililitros que en el vaso nos van a completar más o menos un 50% siempre explotado en hielo y después hasta arriba con soda tres ingredientes esto con esto yo hago un americano y te da salud también salud pero que sí quiero preguntarle decime para qué para qué tipo de evento utilizarías este este trago ¿para qué momento? me preguntabas perdón se cortó ¿para qué momento? ¿para qué momento? esto es para todo el día lo puedes tomar yo igualmente lo recomiendo como aperitivo ¿viste? cuando estás haciendo el asado que decís bueno queda la de tu griego refrescante con la picadita ese cóctel es para ese momento es una bomba es súper suave de baja gradación alcohólica refrescante es delicioso y por ahí es un trago que la gente no se anima a pasar porque lo toma medio con ideas pero es súper ATP apto para todo público como decimos nosotros como ustedes ATP un rico asadito más pensando ahora también en el fin de semana buenísimo ¿los me escuchás? hola hola estamos con Julián Esquivel creo que perdimos la comunicación ahí seguimos recibiendo algunos de los mensajes vos me decís Juli cuando nos escuchás nuevamente ¿eh? yo estoy 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 dice que cuando haces un asado bueno que preparas este tipo de tragos y quienes te conocen pueden disfrutarlos claramente claramente sí y es un trago que llevo siempre a las peñas ¿viste? cuando caigo alguna peña alguna juntada con amigos siempre caigo con mi botellita bajo el brazo la soda y naranjas pero con el kit este es como el kit de juntadas con amigos y con familia eso es un asado y ese y bueno viste que cada cual al sospecha tal que cocina bueno a mí me gusta cocinar mucho pero también me gusta hacer obviamente cócteles así que dependiendo del momento o cocino o preparo pero realmente siempre estamos haciendo algo escúchame Pau te invito a que vos hagas algo para la gente que no toma ¿te parece? ¿te enseñe? ¡Dale! ¡Dale! vamos a hacer lo que podemos yo sigo arrastrando a lo que vos me digas no tengo algún tipo de inconveniente no necesitabas jugo de naranja extra ¿no? solamente con la naranja es suficiente perfecto con la naranja estoy soñado ¿qué vas a hacer Pau? vas a agarrar estoy esperando que vos me digas ¿por dónde arrancas? y yo te sigo muy bien vas a agarrar el vaso que me mostraste el hermoso vaso bombé que sé que tenés ahí lo vas a llenar hasta arriba perdón perdón el vaso solo vas a agarrar y le vas a poner una cucharada de café de la cucharita de té vas a poner una cucharada dos cucharas de esa vas a poner dos cucharas adentro del vaso perfecto ahí va una hasta el tope o un poquito más perfecto atrás nueve bárbaro dos cucharas adentro de la taza perfecto ahora vas a poner el jugo de la naranja exprimida le quitás una sola naranja y el jugo de esa naranja tenés que exprimir el jugo tenés que exprimir el jugo el jugo el jugo el jugo el jugo exprimimos en vivo no hay problema lo hacemos rapidito buenísimo se me está riendo la producción como se ríe bien como hacemos para exprimir rápido la naranja bien cortala por la mitad vale listo ya están en hospitales y ahora apretalas apretalas para que caiga como una dentro del vaso y la otra fuera del vaso las dos perfecto no importa que vaya la semilla también no pasa nada no pasa nada dale que va nada más bien con tele en vivo chicos esto es televisión verdad estamos en cuarentena y tenemos todo el tiempo disponible para aprender a hacer este tipo de cosas claramente claramente ya exprimir el vaso media bien y esta otra más la otra que tenés ahí la otra mitad también la otra mitad también entonces hasta acá repasando vamos a tener un vaso de trabo largo vamos a poner unas dos cucharaditas de té de café al ras y el jugo de una naranja exprimida entera bien cuando ya termines con eso te voy a pedir que tenés una cucharada sopera al ras de azúcar de azúcar todo eso adentro de tu vaso una cucharada sopera puede ser esta esto está en vivo chicos en vivo venimos perdón yo no lo mezclé todavía no lo mezcló todavía no así va quedando está bien si agregamos media cucharada más de azúcar de la sopera y con toda esa mezcla que vos tenés ahí y vayas revolviendo viste como cuando haces el café que lo vas integrando todo le vas dando perfecto dale masa que se integre bien acá lo que buscamos es que el café se diluya el azúcar también y hacer como una base homogénea perfecto no tienen que quedar los grumitos no tienen que quedar los grumitos de café tratemos de que no perfecto lo bueno que es tener ya líquido esto va a ser mucho más fácil bien ahora listo ya está integrado que vas a hacer llenarlo de hielo lo lleno de hielo bien antes antes de la soba antes si si acá lo que quiero primero es hacemos la base del cóctel que son el café la naranja y el azúcar te integramos todo eso agregamos el hielo siempre hasta arriba explotalo me quedé cortando el hielo si no voy a buscar más ahí está bien si lo podemos completar genial y si no le damos hasta ahí como te parece porque al ser un cóctel sin alcohol lo que buscamos acá es que el agua se derrita entonces tener más más para tomar digamos en este caso no es como en el otro en el que la dilución nos juega en contra acá en este caso nos puede jugar a favor así que vamos a dejarlo así como lo tenés vos buenísimo hasta ahora tenemos dos cucharadas de café una naranja exprimida casi por completo dos cucharadas de azúcar y hielo exactamente aclaramos que la cucharada de café es de una cuchara chiquita la cuchara de té una cucharadita ok para que va a hacer soda completar hasta el que va la vamos a ver esta cuchara esta tan este es el momento de la verdad este es el momento de la verdad chicos no me andan la soda me muero ay momentito ay momentito a ver para no ahí está ahí está ahí está ahora sí ahora sí ahora sí escucharon el ruido ahí va el famoso susto de soda ok perdón perdón este lo hiciste a la mitad porque tenías hasta la mitad de hielo bien ahora lo que yo quiero es que con la cuchara los revuelos perfecto sigas integrándolo mostrarle a la cámara ahí va hacer más enérgico más enérgico perfecto bien perfecto entonces ¿qué hacemos con eso? lo ideal ahora sería que lo complete de ir hasta arriba y listo ya lo tenés ya estamos listo ahora lo que vas a hacer ya que naranja te quedó ¿te quedó alguna naranja por ahí con la zona de eco? eh sí ajá esa es la primida esa es la primida que es la que primiste hoy sí también tengo un limón bueno vamos con el limón vamos a decorarlo con una quinta de limón y vas a hacer lo que tú dices tenés la tablita ahí ¿no? ajá ahí perfecto ok vas a ver a ver si no se te ve a ver no no se te ve igual hacerlo cómodo cortarle una cascara de una piel como decimos nosotros perfecto y eso lo pones adentro de el cóctel que tenés ahí ¿lo mandas? lo mandas no ¿así? ahí ahí quedó la idea que te quede lleno de hielo entonces con esto tenemos el vaso hasta arriba y tenemos nuestro nuestra naranja ahí pero no pasa nada no es mi primer trago el primer trago de mi vida así que te imaginarás la emoción que estoy teniendo en estos momentos cuidado salud 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 y bueno ya se lo voy a probar aparte no el café canta no está buenísimo está buenísimo y súper refrescante además entonces fíjate cuatro ingredientes solamente café azúcar naranja o jugo de naranja y soda nada más nada menos bien simple bien refrescante ideal como para la gente que no quiera que tenga ganas de tomar algo sin alcohol en su casa voy a preguntar ¿para qué momento? para cualquiera con esto te sentás a ver Netflix de alguna serie y sos feliz y más ahora que tenemos este fin de semana por delante que seguramente nos va a dejar disfrutar precisamente de la serie de las películas también es una buena opción para ir implementándolas en nuestros hogares Juli estaban preguntando ahí estaban preguntando ¿dónde vas a dar los cursos una vez que finalice el periodo de cuarentena? los cursos los estoy dando en casa tengo justamente una aula improvisada que armamos acá que tengo con la barra y todo para que la gente pueda vivir la experiencia así que cuando se reactive venimos con todo acá preguntan la versión con alcohol de esto exactamente ¿qué podemos hacer ahí? a toda esa preparación previa del café el azúcar y la naranja a esa previa le voy a agregar mi tres cuartos de pocillo o mi joc de tijula pero con ron con un ron queda espectacular pero acá sí lo llenamos de hielo siempre que nos quede hasta arriba porque fíjate la dilución que va a tener si no claro y completamos con soda y ahí ya tenemos la versión con alcohol de este cóctel así que tenemos a ver si la gente tiene alguna pregunta por ahí había más arriba había más arriba un par de preguntitas de Neyajuli agradecerte por supuesto por tu tiempo preguntaban ¿cómo se llama el trago? el trago que hiciste vos Pavo se llama Café Orange Café Orange bien es un sin alcohol y obviamente a la gente que está viendo escuchando lo invito a que si tiene alguna pregunta si quiere hacer decirme che mirá tengo estos ingredientes en casa ¿qué puedo hacer? me pueden contactar por Instagram me he encantado de responderles a todos así que agradecerte a vos por esta entrevista hermosa la pasé regular así que cuando se reactive cómo no vamos a estar haciendo los tragos juntos y ahí quien te dice que sale Juli te agradezco enormemente por tu tiempo por tus conocimientos también esto van a quedar en las redes sociales de ATP Santa Fe también así que bueno la invitación es para que todos puedan acompañarte a partir de este momento para que todos también puedan hacer la consulta que quieran respecto de tu trabajo respecto también de algunos tracos algunas preparaciones que puedan realizar en cada uno de sus hogares agradecerte por estos minutos para nuestro programa te mando un abrazo ¡Gracias! 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 Gracias!